Al gordazo señorón compa, por un nuevo refuerzo, Marcleo Paquins Siempre con mirada seria, siempre arriba la cabeza Si me escuido, así me navego yo Su pared se luce, engaña una super y enfajada Y en las cachas trae abado el Mario Bros Como es solo que salga pendiente la vanguardia Precabido donde quiera que yo voy Te recuerdo mis comienzos, me da mucho sentimiento Y heredezco a mi papá de corazón No tuve la buena suerte, pobrecito así nacido Batallando fue mi infancia, no me duele Sobiciendo el imperio de niño Pa' poder solo vivir Y cuando llegaba el frío Podía de dormir Como Alencho Voy derecho en el camino de mis gustos preferidos Me gusta pasar en carro del avión Cuando bajamos a la playa o tal vez en la montaña Se reiza, se madera el corazón Donde quiera tengo amigos Casas, carros, condominios Por mis hijos doy la vida sin razón Con respeto si a la muerte Amo la actitud y la suerte Muy tranquilos de la navega el viejón Con trabajo y con esfuerzo He logrado lo que soy A mi tío le agradezco por la chance que me doy Me despido cuando vivemos pero nunca digo adiós Como volando hasta mi tierra Que despide el Señor Amo la actitud y la suerte